Buenas tardes amigas y amigas de Facebook. Hoy como cada viernes venimos a traeros nuestra oferta Certified de la semana y para todos los amantes de los SUV, esta semana venimos acompañados de esta unidad de GLC 220 Diesel. Bueno, en el exterior de esta unidad de GLC que tenemos actualmente de ocasión podéis destacar su pintura Plateridio, su llanta de 20 pulgadas Multiradio del paquete propio AMG, paquete AMG exterior e interior, su techo correízo panorámico y su paquete noche, el cual incluye la moldura en color negro brillante, a juego con el retrovisor y el interior de la llanta. Bueno, y como podéis observar en esta unidad de GLC, en su interior podemos encontrar su paquete AMG, volante un poquito más ancho de lo normal, con su forma plana debajo. Como parte del paquete Premium también tendríamos toda la iluminación interior, tanto en la consola como en la zona de puertas, esta consola interior en negro piano, sus asientos deportivos en cuero micro perforado con banqueta extensible y su pantalla digital con cámara de marcha tras y insolores de aparcamiento delanteros y traseros. Bueno, espero que os haya gustado nuestra breve explicación de este GLC. Comentaros, este vehículo tiene 48.500 kilómetros, cuenta con un precio de 41.990 euros y está matriculado en febrero del año 2019. Como siempre os decimos, para venir a visitarnos estamos en la avenida de Leña número 151 de Alicante, nuestra página web www.hmcrespomercedes.es y también os dejaremos mi teléfono de contacto por si queréis concertar una cita conmigo y venir a visitarnos. Desearos feliz cuenta a todos y que pasemos un buen fin de semana. Un abrazo familia.